Mario Vaquerizo ha dejado a todos sin palabras con sus últimas declaraciones sobre Rodolfo Sancho. Este martes, 12 de septiembre, tras un importante evento, no ha tenido reparos en confesar lo que piensa del actor, y de todo lo que ha sucedido en los últimos días. Hace unas horas, el marido de Alaska ha reaparecido públicamente para asistir al desfile de moda de un gran amigo. Durante la jornada, Eduardo Navarrete ha presentado su última colección, llamada 10.1, en uno de los eventos más relevantes del sector, la Semana de la Moda en Madrid. Tras este acontecimiento, Mario Vaquerizo no ha tenido ningún problema en atender a sus compañeros de la prensa. Entre otras cosas, el Socialité se ha pronunciado sobre cuestiones tan interesantes como su regreso a Telecinco o el caso Rubiales. Sin embargo, sus declaraciones sobre Rodolfo Sancho y su hijo no han pasado para nada desapercibidas. Y es que, tras todo lo que está sucediendo en Tailandia, este tema se ha convertido en uno de los protagonistas de la actualidad social de nuestro país. Mario Vaquerizo ha roto su silencio para hablar sobre el actor Rodolfo Sancho. Y es que, después de que Alaska le haya dedicado unas emotivas palabras en público, el Socialité no ha tenido ningún problema en pronunciarse públicamente. Y lo ha hecho ante las cámaras de Europa Press. Este martes, 12 de septiembre, tras el desfile de Eduardo Navarrete, el periodista ha querido desvelar cuál es el vínculo que le une al padre de Daniel Sancho. Y, aunque ha confesado que le tiene mucha simpatía, ha asegurado que no han trabajado nunca juntos. No somos íntimos, pero nos tenemos simpatía y hemos coincidido muchas veces, ha confesado antes de pronunciarse sobre la delicada situación por la que está pasando el actor. Mario Vaquerizo considera que no es agradable pasar por la situación por la que está pasando. Por eso, considera que es importante dejarle que se manifieste cuando él quiera, como quiera y como pueda. Tras estas declaraciones, y desde el desfile de Navarrete, el televisivo ha querido aprovechar para mandarle todo su apoyo a Rodolfo Sancho. Me parecen muy buena gente, sobre todo Rodolfo, que es ahí que más conozco. En este momento, el reportero de la citada agencia de noticias ha querido recordar que, tras su viaje a Tailandia, Sancho ha sido muy criticado por su actitud ante la prensa. Algo que a Mario Vaquerizo no le ha gustado demasiado. Ya, pero es que hoy en día, todo es criticable. Puedes tener un mal día o, simplemente, no te apetece hablar, ha asegurado, visiblemente molesto. Creo que tenemos que respetar por qué, nos hemos vuelto muy imperativos y queremos obligar a las personas a que digan lo que tú piensas. Cada uno se puede manifestar como quiera y pido respeto, única y exclusivamente. Además, Mario Vaquerizo no ha tenido ningún problema en pronunciarse sobre su regreso a Mediaset España. Y es que, con el estreno de Tardear, el periodista ha decidido volver a Telecinco para trabajar, codo con codo, con Ana Rosa Quintana. Estoy feliz de volver con la jefa, ha asegurado el televisivo, antes de recordar que, hace 10 años, fue chico Ana Rosa. Antes estaba por las mañanas y ahora estoy por las tardes. Me lo pasaré muy bien y seguiré todos sus consejos. Sin embargo, lo que más ilusión le hace a Mario Vaquerizo es estar al lado de una de las más grandes, porque es un reconocimiento. Pienso que el reconocimiento tiene que empezar en uno mismo, pero que alguien quiera que formes parte de su proyecto me parece fenomenal, amatizado. Por otro lado, el comunicador también ha destacado lo fácil y relajante que es trabajar al lado de la que ha sido la reina de las mañanas durante las últimas décadas. Trabajar con ella es muy relajado y te deja decir lo que quieras, para lo bueno y para lo malo.